Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vimos ya como ejercicios para la fase 1 justamente después de la operación o sin operación para hacer justamente cuando te lesiones y en el vídeo de hoy os traemos ejercicios para la fase 2, una vez que hayamos pasado todo el objetivo de la fase 1. Estos objetivos van a ser, uno, empezar ya a ganar una base de fuerza bastante considerable, buscando progresar hacia lo asimétrico y hacia lo unilateral para reducir todas las simetrías que se van a dar de compensar con la otra pierna. Otro objetivo importante es los analíticos de extensión de rodillas, analíticos de cuádrices. Al final la activación de cuádrices es algo que perdemos mucho, lo veremos en el típico ejercicio de la extensión. Entonces es importante reducir esa simetría. Después vamos a meter también ya pequeñas desceleraciones, pequeños impactos para ir tolerando y adaptando la rodilla a esa variabilidad y a ese estímulo que es el de pum, 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 el de impacto. Y por último, súper importante, meter el trabajo aeróbico, donde usaremos la bici, la iBike, cualquier herramienta que tengamos para ir trabajando ese aspecto metabólico. Después, como va a ganar la luz y fuerza, te voy a enseñar unas cuantas progresiones para empezar. En el primero vamos a hacer sentadilla normal con una encuerna, ¿vale? Y si queremos hacemos referencia de buscar tocar algo, ¿vale? No sentarte, sino solamente tocar. Toco como que roza un poquito. La siguiente progresión será hacerlo asimétrico. Y la siguiente progresión ya me tenemos pequeña carga cognitiva que vamos a utilizar como el primer vídeo, el switch on, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, diferentes colores, números, etcétera. Y durante el ejercicio va a tener que ir directamente diciendo lo que va saliendo. Azul, uno, 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 uno. Y para meter un poquito más de estímulo, lo que hacemos es miro y giro todo el rato. Cada vez que... Dos, uno, verde, azul, rojo, ¿vale? Y empezamos a meter ya también ese componente un poquito de carga cognitiva. Y para progresar en carga vamos a utilizar la barra y la sentencia trasera, ¿vale? Utilizamos otra vez un punto de referencia, tocamos y subimos, lo hacemos de forma bilateral y progresamos, si os fijáis, en asimétrica. Y normalmente se tiene miedo, ¿vale? A coger carga en esta fase porque se cree que va a ser malo para el cruzado, pero en esta fase ya directamente podemos ir cogiendo carga ya que va a ser bastante seguro. Incluso muchos principios como la guía de Wilburne, ¿vale? De rehabilitación, ya se habla que en esta fase para pasar tenemos que hacer sentadilla con 1,5 de tu peso corporal. Así que no tenga miedo a coger carga porque el error común suele ser que no se mete intensidad en esta fase por miedo, no se mete carga. Y se siguen haciendo muchas sentadillas simétricas, solo trabajo de bici y trabajo con gomas. Vamos a seguir trabajando y vamos a mejorar ahora todo lo que es la cadena posterior. Aquí vamos a empezar con peso muerto con kettlebell. Y progresamos hacia lo asimétrico. Lo siguiente ya, una vez progresamos en eso, ya sería hacerlo con barra. Y de forma asimétrica. Y ya, si queremos muy avanzado, peso muerto rumano, que es flexionando muy poquito. Y otro ejercicio más avanzado sería empezar a sentadilla una pierna, pero obviamente nos ayudamos de una goma. Recordad que el grosor de la goma obviamente va a influir en cuanto nos ayude. Y si os cuesta mucho, por la altura, podemos modificarla con una altura un poquito más alta. Y después otra cosa importante va a ser adaptar posiciones ya de zancada isométrica y hacer diferentes ejercicios, como pues un remo, un espuje, o directamente meter también algo de cone, ¿vale? Como un, me agasta en zancada y un press palo. Y igual, metemos el trabajo proprioceptivo, ¿vale? Donde hagamos la zancada con los ojos cerrados, ¿vale? Esto lo podemos implementar en zancada, en búlgara, en todos los trabajos que queramos. Y como hemos dicho, vamos ya a meter trabajo analítico, que si tenemos este tipo de máquina, como la LED de extensión, vamos a hacerlo de forma unilateral, ¿vale? Para directamente empezar ya a aislar el cuadriceps y meter. Normalmente se habla que está de tipo de trabajo, de cadena cinética abierta, como que es malo, es dañino, pero ya se ha visto que este tipo de trabajo no va a elongar la plastia, ni que la gente que hace este tipo de trabajo, su plastia es más lása, ¿vale? Sino que se ha visto que es totalmente seguro. Si estamos menos de seis semanas, directamente a lo mejor sí podemos reducir de 45 a 90 grados. Pero una vez que pasen esas seis semanas, sí podíamos trabajarlo de forma completa, como lo estaba haciendo Rodríguez. Vale, y para empezar con la frío de bajo impacto, podemos empezar con saltitos atrás de suelo, muy suave, cambiamos la posición, lo hacemos en posición más asimétrica y luego podemos progresar con ojos cerrados, como lo ha dicho David, y de aceleraciones, ¿vale? Vamos buscando diferentes colores, hacia adelante, un poquito hacia el lado. Ahí está buscando que no sea, que suene mucho, sino como... Amortiguando, como si no quisiera reventar la llave de un huevo. Y para meter carga cognitiva, recordad que podemos utilizar la aplicación de Switch On, ¿vale? La aplicación nos va a decir los colores, entonces la persona va a tener que estar pendiente del color que salga. Y así vamos metiendo ya el trabajo con carga cognitiva, que es importante en la redactación. Gracias. 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 Gracias.